Y hoy se desarrolla la segunda rueda de negocios de enlace diverso en la Cámara de Comercio de Bogotá. Daniela Espitia, ¿cuál es la apuesta de este encuentro y qué empresarios están participando adelante? Así es, buenas tardes, pues son más de 100 emprendimientos y 20 empresas participantes en este espacio que busca generar nuevas oportunidades de negocio para la comunidad LGTBIQ+. La actividad se realiza en el marco del WeTrade 2022, uno de los eventos más importantes en América Latina dedicado a la diversidad. El incentivo económico que estamos brindando es generar los enlaces y la articulación en estas ruedas de negocio sin ningún costo para los emprendedores. Gracias a los buenos recursos en territorio estamos haciendo todo este acceso de manera gratuita para que el emprendedor llegue simplemente con su oferta de productos y servicios directo a oportunidades de ventas. Nos dedicamos a la decoración en cartulino principalmente y la rueda de negocio nos ayuda a conectarnos con empresas para sus regalos para los empleados. Nos ayuda a visibilizarnos un poco más y que las personas tengan como conciencia también social acerca de este movimiento que es la Cámara de Comerciantes LGBT. Algunos de los sectores económicos concentrados son turismo, belleza, alimentos y comunicaciones que usted también podrá encontrar en una feria comercial para adquirir los productos o servicios. Es la información desde Teusaquillo, Daniela Spitia, Noticias Capital.